Bueno pues hoy vamos a hablar de la contaminación, cuando se habla de contaminación lo primero que piensa la gente es en el calentamiento global, gases de invernadero, desechos tóxicos, pero aquí vamos a ver que la contaminación va más allá que esas cosas, hoy hablaremos especialmente de la contaminación visual y entonces nos preguntamos ¿qué es la contaminación visual? La contaminación visual no es otra cosa que aquella que se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos por así decirlo que alteran la estética o la imagen del paisaje tanto rural como urbano y que generan a menudo una sobre estimulación visual agresiva y nasiva y simultánea, esta contaminación nos afecta de una manera inconsciente, con tantos estímulos visuales y al recibir tanta información se pierde la información que si es importante, tantas imágenes y colores causan ansiedad momentánea y estrés, la contaminación visual es un poco diferente a las demás, puesto que afecta principalmente a la manera en que vemos el paisaje, es un tema muy interesante que cada vez se observa más dentro de las ciudades, por ejemplo en el periférico podemos observar que está lleno de espectaculares que distraen a los conductores e incluso pueden llegar a causar un accidente.